Proyecto de recomendación de oficina de héroes. Su centro de operaciones estará muy lejos, al sur, en la isla Nava. Por reglamento, los profesores y héroes profesionales no podremos estar ahí para apoyarlos. Esto no es como las prácticas o la pasantía. Seremos héroes de verdad. Contamos con ustedes para protegernos. Entendido. ¿Qué tipo de héroe te gustaría ser en el futuro? Quisiera ser un gran héroe para ayudar a todos. Ay, cálmate. En esta isla no hay villanos. El juego de tu mundo. Finalmente te encontramos. Cumpliremos nuestro gran sueño. Crearemos el nuevo mundo que siempre hemos deseado. Los más fuertes crearemos una autopilla para los débiles. Todos serán iguales. ¡Por un al cien por ciento! ¡Debo protegerlos a todos! ¡De lo contrario, ¿cuál es la razón de ser un héroe? ¡A toda velocidad! Somos los únicos héroes en la isla. Los únicos que podemos rescatar a la gente. Sin duda les ganaremos a esos idiotas. ¡Tenemos que detenerlo aquí! ¡No atacaré con todo mi poder! ¡Y tú! ¡Hikiro Academia! ¡El despertar de los héroes!